¡Hey amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Yo soy Víctor desde Puebla, México. Los saludo a todos y cada uno de ustedes. En este momento me encuentro preparando algunas de las canciones que voy a utilizar para el evento de al rato. No es que lo esté planificando, pero sí alguna que otra me gustaría llegar a tocarla. Por un lado tengo lo que es el Virtual DJ. Ahí las ando testeando, las ando poniendo su beat. Y acá ando renombrando archivo por archivo. Yo sé que hay otras formas de hacerlo, pero vaya, ¿qué les digo? Yo me crié en la vieja escuela y es así como yo lo hago a la antigüita. En Windows, por carpetas, renombrando archivos. A mí se me hace muchísimo mejor así porque voy conociendo bien los tracks para ya no más llegar. Y, ah, sí, me acuerdo de esa. Esta puede ir con esta, a diferencia de solo pasarle el análisis y ya. Así que, amigos, amigas, no les digo más. Vayamos a disfrutar de este sabadito, sabadito de evento. Aunque es algo pequeñito, pero no lo hace. De cualquier forma, como esto nos apasiona, sé que nos vamos a divertir. Así que preparaos que les voy a contar el cómo me va, el qué voy a hacer, qué no voy a hacer, qué voy a montar y todo esto. Por ahora, seguiré trabajando en esto de la música. Y, bueno, son las 1.23 de la tarde. Estamos próximos ya a irnos. Solo es terminar de acomodar estos nuevos archivos que nos van a acompañar. Amiguísimos míos, seguramente como ustedes ya lo sabrán para esta ocasión, vamos a trabajar con este controlador de DJ. Es el Hércules DJ Control Impulse 500. Ya les he dado mi opinión acerca de este controlador. Si es que no han visto el video, a mi gusto es mucho más superior que cualquier Pioneer DDJ-400, RB o SB3. ¿Qué opinan ustedes? ¡Sale, Tini! ¡Sale, Tini! ¡Vamos, maestro! ¡La música! ¡Vamos, maestro! ¡Mátele un poquito! ¡Mátele un poquito! ¡Uno! ¡Eso! 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 Hey, amigos, ¿qué pasa? Nos encontramos ya en lo que es el salón del evento, literalmente muy cerca de la casa. Y eso siempre se agradece porque sé que voy a llegar a dormir calientito rápido. No tengo que estar cruzando ni manejando dos horas después de la friega de cinco o seis horas. Esta camioneta sé que muchos de ustedes no la han visto, pero ya la he llevado a otros eventos. Y bueno, pues ahí tenemos lo indispensable, que es lo que vamos a utilizar hoy para esta aventura, para este evento. Me acompaña Twangames. Saluda, David. Hola. Este, entre él y yo nos vamos a rifar este pollito y bueno, pues vayamos a empezar a descargarlo. Así es, amiguisimos. Una vez ya instalado lo que es el sistema de audio, no queda más que ecualizarlo para preparar la llegada de la gente que va a llegar a este bautismo. Estamos en este salón jardín. La ecualización para este caso es bastante sencilla, bastante práctica. Lo único que hice fue conectar ese micrófono al DriveRack PA2. Y por medio de un barrido de sonido que suena en una fracción de segundo, el equipo queda automáticamente ecualizado. Y por medio de un barrido de sonido que suena en una fracción de la gente que va a llegar a este bautismo. ¡Vamos a bailar el fantasma del amor! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Toma el fantasma del 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 fant ¡Suscríbete! 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 de juguete, así me lo dijeron me sonaba muy, muy rico y cuando me preguntaron ¿qué pedo? ¿cómo es posible? le dije, Capi, ese es mi secreto mi secreto se llama DSP concretamente yo manejo el Light Grab PA2 pero cualquier DSP es bueno este es el que yo manejo y el secreto pues está en respetar las fases respetar lo que es la ecualización y por supuesto pues no me olvido de los filtros de crossover, le puse filtros de crossover a lo que es bajo y lo que es medios agudos para que hagan un trabajo en equipo y no cada uno por su lado de aquí my friends nosotros tomamos lo que es la energía eléctrica de suerte está a la mano, estamos acá en la cabina, ustedes ahí ven la computadora y no necesité de ningún cable largo, si los traía pero pues ahora sí que tuve la suerte que estaba aquí a la mano y vemos dos interruptores o dos contactos este que es de 220, este de acá y este es a 110 creo que casi no se le entiende o está como que mal pintado por el tiempo, me imagino que ya se despintó yo lo que hice fue no confiarme primero lo primero meto el multímetro y veo cuál es 110, cuál es 220 y ya sobre de eso conecto no me fie la verdad de las marcas que ahí tiene porque digo ahorita se ven pero no en todos los salones está bien marcado como debería hoy le tocó a sonido ilusión 90 llevarse mis cosas se están llevando ahí las estructuras se siente bonito porque esto lo descargué prácticamente solo con David y ahorita tenemos al staff técnico de sonido ilusión 90 el hijo pródigo el hijo pródigo llevándose las cosas del sonido vampiro la están cargando estamos haciendo un vaya qué pasó si tú cargas y descargas un trailer no, pues pierde uno la práctica realmente sí pierde uno la práctica aquí apoyando al sonido vampiro excelente no, pues gracias por venir Valentín gracias por venir no hay problema Vic para las chelas ahí están apoyando también a sonido vampiro y seguimos en pie para la próxima entrevista nos vamos a ir a vamos a hacer una gira después sonido vampiro ilusión 90 super a ver Isra cómo cómo viste mi audio la verdad yo bueno yo sé que no es el audio que utilizo realmente para los eventos pero claro se oía bonito sí claro se escuchaba muy bien para los eventos pequeños yo creo que es un audio que no lastima se escucha a lo que es los decibeles bien y muy práctico muy accesible para todos a Valentín le dio risa le gustó los de 12 pulgadas los de 12 sí estaban muy tiernos pero sí sonaban sonaban les quitaron su su inversión ya hoy no se los juro que es tanta la práctica que yo he perdido de esto de los eventos que ya este montaje milimétrico para mí representó la muerte fueron 7 horas de música lo que presté como servicio para este evento infantil y estoy molido los pies los siento completamente destrozados no quiero hacer nada fue para mí una bendición que hayan llegado los amigos de ilusión 90 ay wey que hayan llegado los amigos de ilusión 90 a cargar las cosas porque sí uno pierde la práctica y fue chistoso porque ahorita estaba lloviendo a Valentín que pues es del ilusión 90 que estaba cargando las cosas al primer viaje se cansó bueno está algo largo el recorrido pero aún así se cansó por lo mismo de que también ya la práctica es algo que uno pierde a ustedes les ha pasado eso que pierden la práctica de andar en actividad constante háganmelo saber en los comentarios observaciones es difícil un regreso después de que te acostumbras a estar ya mucho mucho en casa no he estado tomando eventos porque me había enfermado y no no fue de COVID fue de otra cosa no sé si fue peor pero lo que he estado gastando en doctores está cañón bueno como quiera el cardiólogo lo que me había dicho es no hagas esfuerzos no te estreses no te enojes no nada y básicamente el día de hoy lo que hice fue cargar no me estresé pero si me esforcé ya hasta el final este fue cuando dije no ya no puedo más y me sentí bendecido con la ayuda de los amigos de ilusión 90 mi papá que llegó un rato de alguna forma me hicieron el quite con las cosas y ya se encargaron de guardar todo que realmente no era nada yo conozco a personas que se avientan el pedo completamente solos y con cosas grandes y pesadas como por ejemplo el lobo sonidero o más rojas no manches ese men se aguanta o se lleva el solo dos graves dos medios pero dobles y además de los grandes más aparte la amplificación sola su 7R ese vato está loco luego el chilaquil Gio igual tiene un sistema de audio amplificado melo pero aparte del audio pues lleva iluminación y el vato igual se avienta el pedo solo yo no no yo no podría hacer eso yo no no estoy hecho para eso esto que fue poquito al menos en esta ocasión si lo he sentido muy muy cansado y bueno amigos no voy a hacerles más largo este video como siempre yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta pequeña aventura donde nos fuimos a tocar donde fuimos a poner algo de música como siempre los invito a que me sigan en las redes sociales estoy en TikTok estoy en Instagram y Facebook como arroba Víctor Moncada DJ únanse a nuestro grupo de Face y nos vemos en el siguiente video saludos amigos adiós saludos